¿Viste que si te depositan el sueldo en ICBC te dan un préstamo? Ah, sí, mirá. Y por cada partido que gane la selección te regalan una cuota. ¿Por cada partido que ganemos en Brasil te regalan una cuota? Préstamo soñado se llama. Qué bueno. Porque mi sueño... Mi sueño es hacer un terrible quincho con mesa de pool y música funcional. ¿Y mi sueño? Mi sueño es vender el auto y comprarme una 4x4. ¿Y yo me retocaría un poquito la cala acá? ¿No? ¿Con un toque? Chicos, terminemos temprano, ¿eh? Que esta noche... Esta noche es algo para bajar más. Si empezás a depositar tu sueldo en ICBC o ya lo estás haciendo, llévate un préstamo soñado. Por cada partido que la selección gane en Brasil te regalamos una cuota. Depositar tu sueldo en el banco más grande del mundo te potencia. ICBC. El futuro nos inspira.